En este programa súper especial a aquellas mujeres guapas, hermosas, pero en especial a aquellas que tienen una virtud que son de taquistas, son de corazón, son hermosas, chulas, preciosos. ¡Escúchalo! Vamos a agarrar para acá, se llama Para ti, mi amor, que eres detallista, te dedico a esta canción. ¡Detallista! ¡Detallista! ¡Esa no va para la patrimanía! ¡Ole! ¡Vamos a agarrar para la patrimanía! ¡Sanvenido de acuinal, rubia, de parque de guayabas! ¡Vimos en la 8, de parque de guayabas! ¡Esa noche! ¡Esa no va a patrimanía! ¡Ole, famosa, te apoyamos por naturaleza! ¡Hababina en la noche sandwich, Fernando! ¡Dame, al turno, David y Bello! ¡Dice Ameo! ¡Ey! ¡Gracias! Sal, sabrosis. Sal, 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 sal. Sabrosos. Agotistes. Te voy a misturar. Chuna roja. Yuno sabor. Perú del sedocimiento como un día. Para empoderarse, morizamiento como un día. Así, un saludo para Nuri, que aparte de Mayitas, es a Mayitas, que Nuri, yo la rueda. Así, un saludo para Nuri, que aparte de Mayitas, es a Mayitas, que Nuri, yo la rueda. Así, un saludo para Nuri, que aparte de Mayitas, es a Mayitas, que Nuri, yo la rueda. Así, un saludo para Nuri, que aparte de Mayitas, es a 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 Mayitas, y a Mayitas, es 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 a May